Bueno, gracias aquí de Laboratorios Tecnología Biomédica, lo que es este, en, en, lámparas para analizadores bioquímicos, en este caso el PW21A de John Roy. ¿Ok? Estas lámparas son de dos mil horas, aquí lo fabricamos, el terminal viene así abierto para que uno pueda, corta en la parte donde es la conexión de la antigua y lo une aquí, el orden no importa, o sea, no es que donde va el positivo o negativo, no, no, no. ¿Por qué? Porque estas lámparas son halógenas, las halógenas no necesitan polaridad, aunque que el voltaje puede venir con positivo y negativo, uno une en cualquiera de los puntos, ¿ya? Y simplemente conecta, por ejemplo. Aquí tenemos, esta punta, ¿no? Este es del, de un PW anterior, el, uno original, ¿cierto? Este, bueno, en este caso se rompió el, ¿cómo se llaman los, los focos? El foco en sí. Y, este, este es el terminal, ¿ya? ¿Cómo se hace? Se corta aquí. Se corta la anterior, obviamente, se corta, se pela y se conecta aquí. El orden de aquí no importa, solo se corta y se conecta. ¿Está bien? Ok. Ok.